Chevrolet Trucks. Línea completa de gasolina y diásel para el año 1964. Qué bonita la pick-up. Que ya es más camioncete. Suburban, el camino y panel van y la hormigonera. Eran coches preciosos, hasta para trabajar, ¿no? Parece que volvemos al formato póster. Novedades, motores V8, 6 cilindros, 4 cilindros. Típica que ahora hacen para las comidas. Parece una Corvair. Qué bonitos todos. Tranquilos, que no sufre ningún coche aquí. Chasis, motor 6 en línea, motor V8. Corvair con motor refrigerado por aire. Qué bonitos. Hay quien dice que no le encuentra el servicio a los... A los El Camino, pero para mí hace mucho trabajo. Camiones. Ballestas. Las ballestas más reforzadas. Qué bonito. Cuesta lo mismo hacer un coche bonito que feo, pero... No sé por qué algunos empeñan a hacer coches feos. Aunque bueno, los gustos también son para cada uno. Un autobús. Un gran trabajador. Un gran trabajador. Es por 64. Características técnicas. General Motors Corporation, Nueva York. Me encanta este catalogo. a ver si le dais ahí un me gusta si queréis y si no estáis suscritos o me estáis ateando y me acabo de dar cuenta que además de este catálogo tengo este otro, pensé que lo tenía repetido pero este está en castellano es exactamente igual así que ya no lo grabaré de todas formas si queréis verlo me lo decís en los comentarios y lo subo otro día ¡Gracias!